En este país hay millones de colombianos que se han esforzado para tener una moto propia y usan esa moto para trabajar, mover su familia y vivir bien. Pero todos los años reciben más obstáculos y más impedimentos para poder desarrollar su labor. En mi gobierno van a tener las respuestas y el reconocimiento que deben tener. Cuenten con eso. No les voy a fallar. No les voy a fallar.